Música Música Habló el grande poeta perso, Rumi, donde quieras que estés, es la punta de entrada. Yo estoy aquí ahora, sintiendo, compartiendo, coexistiendo. Ser consciente de lo que está pasando ahora mismo en tu cuerpo, en tus sentimientos, en tu mente y en el mundo. Estar conectada y el sentir. Soy el coraje con el que lo vuelvo a intentar, luego perder el control. Inche mulén feula tae roca meo. Fluyendo, tal como un río, libre, como el océano. Al-Qutuli-ñi-calul, Pelou-ir-kai. Kuni-tan-ñi-calul, tamulén. Ka-fe-muechi, hue-kun-mo-kai. Conocer, respetar, ser personas empáticas para los otros y para nuestro entorno. Visibilizar las voces olvidadas en el momento de crear y co-crear. Esta gran fiesta de creatividad es un remanso, ¿cierto? En la vorágine, la calma en la vorágine y poder estar cuatro días de corazón, alma y sombrero, zambullidos en este río maravilloso de cuatro días, apasionados, interesados, curiosos, encontrados, confiados. El workshop ya se ha ido transformando en un referente, tanto para la universidad, pero precisamente para los arquitectos, los diseñadores, los artistas que nos están acompañando año a año con las diferentes temáticas. Nuestro workshop fue específicamente sobre esta manera de crear, que se llama el teatro social de presentación social. Bienvenidas y bienvenidos a la primera improvisación colectiva de la ZOOM FAD Orquesta. Y la pregunta que teníamos es, ¿cómo llegamos a un futuro justo para todos? Hacer sentido colectivo a niveles mayores de abstracción y las muestras de los workshops de hoy dan mucha fe de eso. He recibido tantos mensajes de agradecimiento de los colaboradores también, hacia los invitados, de los alumnos, y creo que se generó un tejido de cariño además y de resonancia increíble. Gracias totales y eternas a los que han venido de tan lejos y han regalado su tiempo. Estoy impresionado por el regalar, el regalo que nos han entregado cada uno y los invitados, el regalo también de los estudiantes, el regalo de los colaboradores. Gracias, porque el trabajo que hemos hecho era colaborativo. Y no solo nosotros tres, ni el equipo extendido, todas las personas que han participado aquí, muy presentes, muy impactantes. Muchas gracias. 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 Gracias.